2023 fue un año movido y desde UNSAM queremos parar la pelota y repasar algunos destacados del año. Tuvimos recibidas, claro, y muchas de ellas fueron de estudiantes que eran primera generación de universitarios en sus familias. Uno de ellos fue Alejandro Montero, el pibe que vino de un pueblo chiquito de Salta para convertirse en arquitecto y cumplir su sueño y el de su mamá. Con su emoción nos puso a llorar. Inauguramos la Torre de Desarrollo Académico y comenzamos a construir el edificio de ingenierías. Nuestros investigadores salvaron vidas. Vimos correr por nuestro campus a Valentino, el niño de 6 años a quien nuestros científicos le fabricaron un pequeño exoesqueleto con impresión 3D que lo salvó de una enfermedad congénita. Y además hicimos la primera vacuna 100% argentina de la historia. La ARVAC Cecilia Grierson contra el COVID-19 de la mano de Juliana Casataro, un hito histórico para la ciencia argentina. También fuimos sede de Abrir la Cárcel, el primer encuentro de educación universitaria en cárceles. La educación cambia vidas, en todos los contextos. Uff, qué año, eh. Pero tranquilos, estamos seguros que 2024 vendrá con otros tantos momentos para abrazarnos, para rendir finales y para poner a la educación argentina en lo más alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!